Así es, muchas gracias compañeros. En estos momentos me encuentro desde el triaje de Catacama, Solancho, con el doctor Héctor Gómez Ortiz, que nos brindará detalles muy importantes porque se reporta un aumento en las atenciones para los pacientes de COVID-19. Doctor, más o menos, ¿cuántos es lo que veían antes y cuántos están viendo ahora? Ok, buenas tardes. Sí, efectivamente estas últimas semanas hemos tenido un aumento de pacientes de manera espontánea aquí en el triaje de Catacama y también en las comunidades que se visita puerta a puerta, ¿verdad? Hemos tenido, sí, un aumento de casos, pero es por el uso de más pruebas que tenemos actualmente. Se hacen hisopados tres veces a la semana y entonces de esos hisopados tenemos una gran cantidad de pacientes positivos. ¿Cuántos son cuando realizan estos hisopados la cantidad de pacientes que llegan ese día? Alrededor de unos entre 40, 60 o hasta 80 pacientes vemos espontáneamente que vienen a realizarse la prueba. ¿Y esta cantidad de pacientes es cuánto en porcentaje en relación con semanas atrás? ¿En cuánto ha incrementado la cantidad de personas que viven? Yo creo que más del doble, más del doble porque al tener más pruebas captamos más pacientes y pues vemos más positivos, sí. ¿La positividad cómo anda entonces aquí en Catacamas o el ancho, si por ejemplo miran unos 100 pacientes, por decirlo de alguna forma, ¿qué porcentaje de estos sale positivo? Alrededor de unos 40 por ciento de esos 100 que me mencionan. ¿Es importante, verdad, este aumento? Sí, claro que sí, porque anteriormente quizás era porque no teníamos medios de transporte para las pruebas ni contábamos con pruebas rápidas y actualmente sí tenemos y entonces vemos un aumento de los casos a través de la realización de las pruebas. Ahora las brigadas Casa Casa también están reportando un incremento importante. Así es, contamos con dos grupos de tanto Código Verde como Fuerza Honduras, entonces también se hace visitas domiciliarias. ¿Cuántas casas visitan y de estas en cuántas pueden encontrar casos positivos? Cuando hay brigadas se visitan alrededor de unas 40 casas y de esas 40 entre 12 y 15. Muchas gracias al doctor Héctor Gómez que nos ha brindado esta importante información desde el triaje de Catacamas o Lancho, donde escucharon bien ustedes. Los casos también van hacia el alza, así que mucha atención a cuidarse. Mi gente de Catacamas, de los alrededores, a usar la mascarilla porque el COVID también está presente desde este sector. En cámaras de Alan Velázquez, les informo Nirvana Velázquez.